El boom tecnológico en los dispositivos móviles por un lado ha creado dispositivos de muy alto costo, por encima de los 20 mil pesos, pero por otro ha traído una generación completa de smartphones con gran desempeño y a un precio bastante accesible. Huawei podría adelantarse a Samsung y presentar el primer smartphone plegable del mundo en lo que refiere al rango de menos de 6 mil pesos existe un teléfono que resalta del resto y por mucho es el mejor, por lo menos así lo considera The Verge, que en su veredicto puso el Moto G6 de Motorola como la mejor inversión. El Moto G6ABI se siente como un teléfono que cuesta el doble de su precio. Cuenta con un display brillante, claro y colorido de 5.7 pulgadas señala Jacob Castrenakis en su ejercicio sobre los mejores teléfonos baratos que puedes comprar en 2018. También afirma que la usabilidad del smartphone de Motorola tiene un lindo desempeño, con una batería que dura por días. El experto menciona también el sensor de huella y el puerto USB-C para carga como características destacadas. Claro, en la reseña de The Verge no todo es miel sobre hojuelas y hace una crítica a las cámaras instaladas en el Moto G6, particularmente su desempeño nocturno en ambientes con poca luz como, donde las imágenes resultan lentas, borrosas y aburridas, aunque acotan que esa es la norma para teléfonos en este rango de precio. Aquí en Uno Cero les informamos puntualmente sobre el lanzamiento del Moto G6 en México a un precio de $5,999, con dos versiones más, el Moto G6 Plus a $7,299 y el Moto G6 Play por $4,999 pesos. Moto G6 Plus, G6 y G6 Play característica Moto G6 Plus Moto G6 Moto G6 Play pantalla IPT 5.7 pulgadas, IPT 5.7 pulgadas, IPT 5.7 pulgadas, ratio de pantalla 18.918, 2.918, 2.9 Resolución de pantalla Full HD+, Full HD+, HD+, Procesador Qualcomm Snapdragon 630, Qualcomm Snapdragon 450, Qualcomm Snapdragon 430, memoria RAM 4GB.3GB.3GB.3GB, almacenamiento interno 64GB.32GB.32GB, batería 3,200MA.3,000MA. 4,000MA Cámara frontal 8MP 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 Cámara trasera dual, 12MP más 5MP F barra 1.71.41 Dual, 12MP más 5MP F barra 1.81.41 12MP Sistema operativo Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo Materiales de construcción Aluminio y Cristal Aluminio y Cristal Aluminio y Cristal Aluminio y Polímero de Cristal Inteligencia Artificial Google Assistant Google Assistant Google Assistant Tarjeta Microsoft CCC y otros Entrada USB tipo C.Puerto Jack de 3.5 con lector de huellas frontal. Escáner de rostro, carga rápida. Entrada USB tipo C.Puerto Jack de 3.5 con lector de huellas frontal. Escáner de rostro, carga rápida. Entrada MicroXp.Puerto Jack de 3.5 con lector de huellas trasero. Precio dólar 7,299 MXN dólar 5,999 MXN dólar 4,999 Más noticias en MSN. Elegir la contraseña perfecta, qué hacer y qué no. Diapositiva 1 de 13 anterior. Siguiente pantalla completa 1.13. Diapositivas copyrighted a michi barra jeti y migis. Una contraseña segura ayuda en gran medida a evitar ataques cibernéticos y delincuentes que pretenden robar tu dinero o robar a través de tu correo y cuentas de redes sociales. Hay dos elementos clave que, en teoría, hacen que una sea contraseña perfecta. Debe ser fácil, para ti, recordar y difícil, para el hacker quien entra en sistemas ajenos, craquear o entrar en sistemas ajenos con fines delictivos. Haz clic para obtener algunos consejos importantes para ayudarte a crear una contraseña segura. 2.13. Diapositivas copyrighted a michi barra jeti y migis. Una contraseña típica consiste en una raíz, generalmente una palabra pronunciable, y un apéndice, un sufijo o prefijo. Por lo tanto, rompe la norma. No elijas contraseñas que sean variaciones de palabras comunes o simplemente agrega una secuencia numérica al final de una palabra. 3.13. Diapositivas copyrighted a michi barra jeti y migis. Los expertos aconsejan usar frases claves siempre que sea posible. Algunos ejemplos son ya v50books arroba home abreviar una frase como tengo dos hijos, ya que y y como t2h, hig, las contraseñas creadas con esas claves son más fáciles de recordar pero más difíciles para craquear, ya que es poco probable que estén en una caja de trucos de hackers. 4.13. Diapositivas copyrighted a michi 69 barra jeti y migis. Elegir una contraseña basada en datos personales como tu nombre, nombre de tu mascota, número de teléfono, dirección, aniversario, fecha de nacimiento o número de licencia del auto es un estricto no. Tal información puede ser descubierta fácilmente por cualquier persona que planea caer tu cuenta. 5.13. Diapositivas copyrighted a muratoglu barra jeti y migis. Las contraseñas no deben tener menos de seis caracteres. Más importante aún, no debe coincidir con las palabras en un diccionario. Esto incluye palabras escritas al revés o pluralizadas. Los programas de piratería, llamados crackers, puedan descifrar dichos conjuntos en menos de 60 segundos. 6.13. Diapositivas copyrighted a 4x6 barra jeti y migis. ¿Sabías que las cadenas alfanuméricas de ocho dígitos pueden generar 645 billones de combinaciones? Por el contrario, solo puede haber 100 millones de contraseñas usando números únicamente. Sé inteligente, sé alfanumérico y mantente a salvo. 7.13. Diapositivas copyrighted a talin 205 barra jeti y migis. Lo mejor es que memorices las contraseñas, al menos las importantes como las de tus cuentas bancarias, y no las dejes tiradas en un papel. Si debes hacerlo, deja solo mensajes o pistas que te ayuden a recordar la contraseña, y mantén estas indicaciones siempre en tu cartera, por ejemplo, en todo momento. 8.13. Diapositivas copyrighted a 4x6 barra jeti y migis. Los programas de administración de contraseñas ofrecen una forma, relativamente, segura de almacenar las contraseñas de forma confiable, para aún así poder acceder a ellas fácilmente cuando sea necesario. Estos programas también ayudan a generar contraseñas seguras. 9.13. Diapositivas copyrighted a 5x6 barra jeti y migis. Nunca uses la misma contraseña en varios sitios de Internet. Esto se aplica particularmente a cuentas confidenciales como tus portales de banca en línea, según la doctora. Ángela Sasse, directora del Instituto de Investigación en Ciencia de la Seguridad Cibernética, RISC, no todos los sitios de Internet ofrecen el mismo nivel de protección con contraseña, lo que significa que algunos pueden ser más vulnerables a los piratas informáticos que otros. 10.13. Diapositivas copyrighted mutlu barra jeti y migis. Pese a tus mejores intenciones, a veces olvides una contraseña y necesitas que el sitio de Internet te brinde una nueva opción, y temporal. En esos momentos, Internet confirma tu identidad al pedirte que respondas a algunas preguntas como, ¿Cuál es el apellido de soltera de tu madre? Los hackers pueden intentar usar este método para obtener acceso a tu cuenta. Para eludirlos, intenta sustituir las preguntas frecuentes por preguntas clásicas. Por ejemplo, para la pregunta anterior, ¿Por qué no tener Tarzán o Coca-Cola como respuesta? 11.13. Diapositivas copyrights y fotografi barra jeti y migis. No hagas una contraseña tan complicada que resulte engorroso recordar o escribir. Una contraseña que tiene demasiados caracteres especiales hace que sea más difícil escribir en teléfonos que tienen pantalla táctil o dispositivos, ya que uno tiene que alternar entre los teclados. 12.13. Diapositivas copyrighted mutlu barra jeti y migis. Una vez que hayas elegido una contraseña segura, no tienes que actualizarla regularmente. Esto te obliga a reutilizar contraseñas antiguas con modificaciones menores o sin modificaciones. Desafortunadamente, varios sitios de Internet obligan a los usuarios a cambiar las contraseñas con frecuencia, algunas veces cada 30 días. Según los expertos, esto puede hacer más daño en lugar de mejorar la seguridad de tu cuenta. Dicho esto, es aceptable reciclar contraseñas para sitios de Internet que no almacenan información personal. Para quienes sí lo hacen, cambia las contraseñas uno o dos veces al año. 13.13. Diapositivas copyrighted de SIGM barra jeti y migis. Muchos sitios de Internet ahora ofrecen autenticación de dos factores. Esto significa que, además de escribir la contraseña, se genera un código numérico único que se envía a tu dispositivo móvil. Esto ofrece una mejora sustancial en la seguridad de la cuenta. Opta por esta capa adicional de seguridad donde esté disponible. 13.13. Diapositivas.